Hola de nuevo, hoy seguiremos con el siguiente vídeo sobre nuestro laboratorio casero para nuestras prácticas de ciberseguridad. Muchos os preguntaréis de que por qué necesitáis un laboratorio casero de ciberseguridad. Establecer o tener un laboratorio casero es una buena manera donde podemos probar técnicas de ataques de hacking ético en un entorno controlado y que esté separado del resto de equipos de la casa. Para poder configurar un laboratorio casero o home lab, lo mejor es conocer los conceptos básicos sobre redes, computadoras, ciberseguridad, de cómo usar software de virtualización y lo más importante, investigar y practicar mucho. ¿Qué dispositivos básicos necesitamos para nuestro laboratorio o home lab casero? Primero, lo más importante es el hardware físico, como un PC, un portátil o un portátil viejo que tengamos por casa o incluso una Gasperi Pi. También necesitamos una antena USB para nuestras auditorias Wi-Fi. Podemos conseguir una como estas que van de 30 a 60 euros. O para empezar podéis conseguir algunas como estas que aceptan modo monitor e inyección de paquetes y rondan los 10 euros. Tenéis esta TP-Link modelo TLWN823N con Chipser Realtec o esta otra de la marca MediaTek con Chipser Realtec RT5370 y son muy baratas. Luego, si tenéis algún router viejo o que no usáis, lo podéis utilizar para crearos una red Wi-Fi propia y configurarla para realizar vuestras auditorías sin poner en riesgo vuestra propia Wi-Fi. Y por último y lo más importante, necesitamos nuestras máquinas virtuales, tanto de equipo atacante como de equipo objetivo. El beneficio de la virtualización es que solo tienes un ordenador y si tienes buenas especificaciones técnicas, podrás ejecutar diferentes máquinas virtuales, tanto de equipo atacante como de máquinas objetivo. Y el software que se puede utilizar para este propósito puede ser Virtual Boss o VMware, dependiendo de vuestros gustos o con el que os sintáis más cómodos trabajando. Yo suelo utilizar los dos, pero si tuviera que elegir uno, elegiría VMware, ya que me siento más cómodo. Pero si empezáis desde cero con el tema de la virtualización, yo os recomiendo que empecéis con Virtual Boss. Esto es todo lo que necesitas para montarte tu home lab o laboratorio casero y empezar a practicar sobre auditorías y pen testing. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, deja tu comentario y suscríbete para no perderte los siguientes vídeos sobre hacking ético. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!